Aplausos Aplausos Boa noite a todos Fico muito orgulhoso de estar recebendo essa premiação É uma profissão diferente, talvez, de vários empresários que têm aqui Estou há quase 30 anos e vou contar um pequeno, bem breve, né? Esta reunión aquí me hizo lembrar un pasado Há 30 años atrás, cuando yo resolví hacer mi curso Yo fui desmotivado cuando fui preguntar a alguien ¿Cómo es que pasa para ser detenido en particular? Él me dijo que no va a dar certo Y yo entré en mis sueños Y yo o vi en esta palestra aquí Un de los palestrantes decir Acredite en su sueño Y esto me hizo traer a estos 30 años A mi ética, responsabilidad, profesionalismo Es lo que realmente nos hace estar presente aquí Y recibir este premio Muchas gracias a todos y una buena noche